Dios grande y todopoderoso, tú que sabes todo lo que yo he pasado con mi censura en Cuba, que llevo 7 años sin poder cantar, dale la bendición a todas estas manos que puedan tocar los instrumentos a la perfección. Tú eres el dueño de la música y que hagas vibrar todo ese estadio que está allá afuera y que las personas amen la música de la diosa. ¡Vamos aquí! El momento más especial del concierto para mí fue cuando me atreví a decirle al público una verdad. Me atreví a decirle algo que ningún artista hubiese dicho porque guarda siempre eso de que es un artista y hay veces los cubanos piensan que eso se llama rebajarse. Fue cuando les dije al público que tenía miedo que no viniera y empecé a llorar. Ese fue un momento que más me desequilibré hasta que paré de llorar y seguí mi concierto. Pero yo tenía que decirles la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Sí tuve mucho miedo y estaba muy agradecida con que ellos estuvieran ahí y tenía que decírselos también. Yo lo disfruté al máximo. Lloré, reí, canté, bailé, me caí. Yo fui feliz ese día y soy muy feliz porque estoy viviendo cosas hermosas, cosas que no pensé jamás en la vida vivir. Dios me está dando todas estas bendiciones y las estoy aprovechando al máximo. Y sobre todo, llevando un show bien grande, un show bien duro, que yo siempre se los prometí y siempre se los dije. Un buen show, porque ustedes se merecen un buen show. Por eso este tema quiero dedicárselo a mis enemigos, porque lo quiero bien lejos de mi vida. ¡Vaya! Para todas esas personas que no confiaron en mí, que dijeron que yo no iba a llenar el concierto, que me llenaron de negatividad. Quiero decirles que mientras ustedes sigan ahí criticando, ustedes están perdiendo el tiempo en mi vida. Y dense cuenta en tres meses cuánto yo he logrado. Porque yo le daba mi querer y aún sin perecer no te he dolió dejarme. Ahora vuelve buscando mi calor y siento que jamás lograste olvidarme. Lo logré llenar por mi esfuerzo, porque Dios es grande, está ahí arriba. Y me da las bendiciones porque le deseo las bendiciones más grandes del mundo a todos. Hasta a mis peores enemigos. Por primera vez me pude tirar, tú sabes, la ropita rica, apretadita, con piedra. Me sentí una diosa. Eso no lo hubiese logrado jamás en la vida, con el cuerpo de bola que estoy. Yo me vestí con la bandera cubana porque yo quería en ese momento entrar en una parte política en mi concierto. Y para hablar de política y decir abajo la dictadura, yo tenía que representar Cuba. Y tenía que tener la bandera conmigo porque yo soy cubana. Porque no puedo hacer otra cosa que mi bandera cubana. Yo tenía que tener 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 que